¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y estamos en otra parte más de este juego, brothers. Vamos a ver si ya le vamos agarrando con todo a la historia, a la jugabilidad y la verdad que el juego está bastante bueno. Vamos a darle, vamos a ver qué misiones más tenemos que hacer. Vamos a ver el mapa. Hicimos una misión. A ver, ¿qué es esto? Rodba está creciendo. Bueno, estamos cerca de acá. Vámonos a esta, pues vamos a ver qué tal está. De ser agotador ser caudillo. Siempre dando órdenes y teniendo que preocuparte por parar a ese montaraz. A ver, a ver... Aterrorizarnos con sus trujos. Que no los afecte. Tenganse firmes y luchas. ¡No! ¡Aaah! Aquí es para comenzar misión. En ansia de poder de Radva está creciendo y con ella su utilidad para su causa. Si lo mantienen con vida te ayudará a acercarte a mano negra de Sauron. Bien, vamos a ver qué andas. ¿Esto es un duelo? ¡No! ¡Esto es perder un duelo! Aquí mismo está bien así. Me pondré aquí mismo. Démonos fris o perderá la cabeza. Es tentador, ¿eh? Si ciega sus ojos, la bestia no te verá venir. Kuga encontró huellas, así que el capitán... ¡Aaah! 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 ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Miren! ¡Tú! Esta escoria no es mejor que tú, Tarco, y les mostraré lo que eso significa. ¡Se me vienen encima! ¡A las extremidades! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Un momento de sigilo, cabrón. ¡Se movió ese cabrón! ¡Te vamos a cortar en dos! ¡Vamos! ¡Vamos a colgar mi cadáver en el narco! ¡Tírenlo al piso! ¡Malditos! ¡Muévete! ¡Muévete, cabrón! ¡No te quedes quieto! ¡Basta de juego, Tarco! ¡Muévete! ¡Muévete! No me tape a tiempo La ejecución No nos salió por este cabrón Ya vieron No podemos hacer las ejecuciones Tenemos que tener cuidado ¡Uf! ¡Interrogar! Vamos a ver Presiona para continuar Ok, 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 ok Este nos desbloquea ya Lo podemos No sé qué hacer este Tal vez Este tal vez Entonces Ahí está Vamos a darle este Otro gemelo ¡Montarás! Bueno Esto es lo que yo llamo Trabajo en equipo Vete Antes de que cambie de opinión ¿Y nuestro trato? Nuestro trato Se acabó Muy bien Solo pensaba que... Bueno Espera Espera ¡Espera! ¡Montarás! Mira esto Cuando el caudillo sepa de mi victoria Me convertirá en su guardaespaldas ¿Y de qué me sirve? ¿Un guardaespaldas, traidor? Mataré a uno de los caudillos por ti Y tú eliminarás al resto Luego nos encontraremos en el campamento de instrucción Me aseguraré de que el caudillo esté ahí Cuando estés listo ¿Qué dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez Sí, claro Ese es mi plan Porcos Bien Misión cumplida, bros Punto de olvida Conseguida De los ejércitos orcos Casi contra su voluntad Posee un don para el fracaso Ok Veremos, veremos, veremos ¿Qué más tenemos que hacer? Ok Vamos acá Tenemos una nueva habilidad Así que Vámonos Ahora A 500 pies de aquí Vámonos Es por allá A ver ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué araña es la que voy? Vámonos Mata a los caudillos 0 de 4 muertos Vamos a ver si encontramos esos caudillos Hemos llegado El caudillo Es gemelo Es gemelo el cabrón Oigan, miren No hay por qué reabrir las heridas Estos pájaros ya están muy bien alimentados Bastardos Cuando sea caudillo Estos pájaros se trajarán sus tripas ¿Viste eso? Ya bájame, ¿no? Estoy bien No me lastimé Oye, sé lo que estás pensando Pero no fue mi culpa Le dije al jefe que maté a su guardaespaldas Se dio la vuelta Y tenía la misma cara que el gusano que acabábamos de matar Qué melos Qué raro, ¿no? Asegúrate De ocupar el lugar del caudillo muerto Pero el caudillo no está muerto Voy a matarlo Ah, buen plan Estaré justo detrás de ti Si sirve Una plataforma de entrenamiento Veamos qué hacen los soldados del caudillo contra un enemigo real Sacude una jaula y libera a la bestia A ver, a ver Vamos a ver si por aquí podemos subir Ningún Uruk merece que lo dejen esperando tanto tiempo Las vacas cumplió su cometido Deberían acabar con él Necesitamos una pelea real Para que todo el mundo vea que no bromeamos Si Ratvaj consigue reemplazar al caudillo Solo será cuestión de tiempo hasta que nos lleve hacia la mano negra Ratvaj liquidó a Doros y alérgicos ¿Cómo puede ser posible? Eran Uruk muy fuertes No puede creerlo Que muera Doros es una cosa Pero el verdugo Vayan a dormir cabrones Ratas Vayan a dormir cabrones Tienen que haber sido ratas seguro Bueno Segurísimo Espero que tengas razón Ví al asqueroso Tarco ¡A él! ¡Háganlo caer! ¡Es el mustarabá! ¡Mátenlo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ándromo caer! ¡Más! ¡Eres tan nervioso! ¡Oh yeah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ese cobarde escapó corriendo Ya lo vi, esto no me gusta Vaya y trabaja si no quieres Vente o te vuelve Vente o te vuelve ¡Por la espalda! El dolor de mi gemelo resonará en tu alma Vente o te vuelve Vente o te vuelve ¡Prepárenme por ahí! ¡Vamos! ¡Listo para tu final, montarás! Eso que escuchas significa que mis Uruks vienen por ti ¡No vas a poder conmigo! ¡Espera! Vamos a conseguir la victoria ¡Y tú, la fuertes! ¡Listo para tu final, montarás! ¡Listo para tu final, montarás! ¡Listo para tu final! ¡Uf! ¡Listo para tu final, montarás! ¡Listo para tu final, montarás! Oye, lo logramos Ahora honra nuestro acuerdo No te preocupes El caudillo Radvak se asegurará de que nadie se interfonga en tus sucios planes Bien Pero no hablo por los otros caudillos Yo no me preocuparía ¿Me prestas todo? Necesito un arma más afilada Ok Vamos a darle para atrás Esta misión está cumplida Vámonos al mapa nuevamente Ok, ok, ok Tenemos esta que es Cacería de bestias Ataca durante la cacería de bestias de Luga Elsa Kazaka Debilitar el ejército es ahora Vámonos más por acá Después haremos la verdad única Tenemos uno Nada más Hemos matado uno solo Si quieres una buena comida o armas nuevas Tenemos que correr mucho para la siguiente misión Vámonos con todo, brothers Se está poniendo bueno Se está poniendo bueno Lo siento, otro día vamos a pelear Hoy no tengo ganas A toda velocidad Basura humana Caudillos hemos matado uno, brothers Y ahí vamos agarrándole la onda a la historia A la jugabilidad Ya más o menos Mosul y Tom Horn volvieron a pelearse durante la instrucción Tiene que haber sido mi imaginación Sigue con la guardia Podría volver Vamos, 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 vamos Vamos Escuche que esa criatura de la que nos había derrido Bueno, ¿dónde está? ¿Tu amigo es un mentiroso o un cobarde? Tal vez se fue porque tú lo amenazaste Vamos a encontrar tu precioso tesoro La sabandija no está aquí El águila caza conejos desde las alturas Haremos lo mismo Bueno Vamos a darle, brothers Si el águila caza conejos desde la altura Vamos a hacer lo mismo Entonces esto quiere decir que vamos a subir Esto está cabrón Vamos a subir No veo nada, man No veo nada Los pasos están ahí Ok, de este lado no es la otra Seguimos por aquí No veo nada Pues yo podemos abrir 5 V Always Un Grau. Necesito al menos 20 hombres para derrotarlo. Busquemos otra forma. Si atacamos por la entrada de la cueva, caeremos en las fauces del Grau. Una flecha bien apuntada será suficiente. Impresionante, Tyone. Eso mantendrá ocupado al Grau. El aire aquí huele a muerte. Corramos, corramos. Ghouls, ¿por qué no me sorprende? Parece que el Grau ganó su pelea contra los Karakors. Y ahora está listo para otro. Carroñeros, alimañas de las profundidades de la tierra. Busca el artefacto de la visión en la zona. ¡No! ¡Gracias! 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 Yo forjé la Tierra Media, yo forjé los Anillos de Poder. ¡Corre, insensato! Habilidad desbloqueada, golpe de sombras. ¡Gracias! ¿Y ahora dónde? ¡Gracias! 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 ¿Por qué no tengo golpe a sombra? Ahí voy Muy bien, tenemos que mantenernos por la parte de arriba y buscar Sube, sube Y adiós Soy el responsable de todo, por eso me quieres Sauron No, no, el amo luminoso es bueno, él nos cuida Cierra la boca insolente Desagradable Montaraz, no sabe nada del amo luminoso Conozco su leyenda, como Sauron te engañó para que crearas los anillos Te torturó a ti y a los tuyos ¿Y el precioso? ¿Lo hizo también el amo? ¿Dónde está? No recuerdo nada de eso ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar Sí, debe Nosotros encontramos más tesoros Sí, sí, sí Y entonces nos llevará a él La verdad única, éxito, misión cumplida Tengo recuerdos lejanos Los anillos de poder Nueve para los hombres Su poder los condenó Se volvieron espectros del anillo Sí, los Nazgul Pero los Nazgul fueron destruidos Igual que muchos que tienen contacto con los anillos de poder Se pusieron difíciles en el alto mando Me pregunto si es culpa de la aparición Bueno, brothers Nos vamos quedando hasta aquí en este punto Ya avanzamos dos que tres misiones La verdad es que el juego está muy bueno A mí me está gustando Tiene su grado de dificultad Tiene su contenido Está muy bueno, brothers Así que bueno, ya me voy quedando hasta aquí Gracias por estar dejando su like Sus comentarios Y nos vemos en la próxima Bye Bye